Son militantes del Partido Revolucionario Institucional desde muy jóvenes. Su motivación para hacerlo es ayudar a la gente. Ellos son los seccionales de Santiago Teanquistenco. Hemos invitado a la gente a que forme parte de nuestro partido y pues siempre trabajamos para el partido. Desde que cumplí 18 años siempre he sido periodista. He sido activista, he sido consejero y representante de partido porque es un partido que tiene unas muy buenas cosas. Es el mejor partido que puede haber en México. Para Polinar Martínez, así como para Arturo Moreno, la labor de convencimiento que realizan como seccionales va más allá de sumar adeptos al PRI, pues coinciden en que esta labor trae consigo muchas satisfacciones. Saber, podido integrar gente que no estaba en nuestro partido, a que forme parte de nuestro grupo y trabajar para el partido. Pues que se conoce mucha gente. Tenemos acercamiento más a la gente, hacia las autoridades. Por esto y más, el PRI reconoce la labor constante y el equipo que hacen los comités seccionales en cada rincón de la entidad, para fortalecerlo, pero sobre todo para sumar a las personas a la transformación del país.